Hola a todos, que tal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, yo soy África Montejo y el día de hoy os traigo un unboxing, realmente os voy a decir una cosa a mí este tipo de vídeos no me suele gustar, de verdad, no me suele gustar porque me suelen aburrir no sé si es cosa mía o es un... no sé, es como que siempre veo lo mismo pero evidentemente cuando veo que es una cajita muy especial para mí porque estamos hablando de cosmética que viene directamente de Tokio que es cosmética japonesa, pues ahí ya, ahí ya la cosa cambia entonces, bueno, hoy el vídeo que hago lo hago en colaboración con la empresa la empresa se llama, esta es la cajita, se llama No Make, bueno, esta es la caja, ¿de acuerdo? se llama No Make No Life la cajita, todas las cajas traen de 5 a 7 unidades y totalmente de forma aleatoria es decir, que porque a mí me hayan enviado esto no quiere decir que a ti te lo vayan a enviar o sea, te pueden enviar completamente otra cosa diferente de hecho, ¿cómo se llama? Verónica del canal del vestidor de Vero me dijo que iba a hacer, que le habían enviado la caja me lo dijo ya hace tiempo y me envió una foto, hará cosas de un par de semanas, una cosa así y vi que eran productos completamente diferentes y no me acuerdo, si no recuerdo mal y esperaros un momento porque, esperaros un momento, que se me ha ocurrido, a mí se me ocurren ideas pero vamos así, y es que le voy a preguntar a ella, si ha colgado el vídeo, si me permite mencionarla para que las dos subamos el vídeo y podáis ver pues tanto lo que envío yo como lo que envíe, por ejemplo, lo que le ha enviado a la empresa que no tiene absolutamente nada que ver es de cosméticos pero es lo único que sé, entonces voy a enviar un mensaje a ver que me dice y ya está, si veo que se hace muy largo pues cortaré el vídeo y fuera Hola guapísima, ¿cómo estás? Escúchame una cosa, mira que estoy grabando ahora mismo el vídeo de la cajita de esta japonesa la de No Make It No Life y estaba comentando precisamente ahora en el canal que se me ha ocurrido ya sabes que a mí cuando se me ocurre algo, tú, 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 digo, pues lo hago, ya está he comentado en el vídeo que lo que a mí me han enviado no es lo mismo que a ti te han enviado entonces te quería preguntar si a ti te da igual que te mencione y que, pues eso, que saque tu vídeo, el link de tu vídeo no sé si te parece bien, no te parece bien o qué y más que nada para ver si lo podemos subir las dos al mismo tiempo y así pues la gente pues puede ver lo que me envían a mí y lo que te envían a ti ¿qué te parece? Hola cariño mío, por supuesto que puedes decir mi nombre, ¿cuánto tiempo que no hablamos? por supuesto que puedes decir mi nombre, lo único África que yo el vídeo de la cajita ya lo he grabado y lo he editado lo tengo ya preparado para subir y por eso no voy a decir tu nombre, ¿vale? pero eso que sepas que claro que puedes decir mi nombre, vamos, todas las veces que tú quieras y que nada, que te quiero mucho qué graciosa que es a ver, le respondo perfecto pues ya está, pues así veis tanto lo que me envían a mí como lo que le envían a ella bien, vamos al meollo de la cuestión lo primero es que a diferencia de la cosmética coreana, la cosmética japonesa suele ser bastante más cara así que que te envíen 7 productos cosméticos, que también vamos a ver ahora si merece la pena o no que te envíen 7 productos cosméticos en una cajita por 29,99 que al cambio de moneda no sé cuánto será, 25 euros, una cosa así, 24, no lo sé, que yo con el cambio de moneda estoy fata pues está súper bien entonces ellos te lo envían, es una cajita que es mensual, tú decides si quieres cosmética o quieres alimentos o lo que sea entonces bueno, os lo enseño la cajita viene así y viene con un libro de... sí, con lo que lleva exactamente la caja y lo voy a ir enseñando pues de uno en uno y así pues también lo vamos viendo todos ¡ay qué molo! lo primero que me envían es este lazo pero este lazo va con velcro es un lacito ¡ay qué chulo! bueno ya sabéis que yo soy capaz de ponerme todo esto y mucho más y va con velcro, o sea que así no estropea el cabello fijaros qué bonito que es ¿lo veis? para ponerlo tipo así a ver esto es muy chic se queda chulo, ¿eh? no se queda feo ahí en la imagen aparece también para ponértelo con muñetes y tal pero fijaros qué chulo entonces bueno, envían lo que es un lacito como me parece todo en inglés os dejaré por pantalla exactamente pues de lo que lleva cada cosa pero bueno me han enviado también unas sales de baño ¿esto cuánto lleva? ¿lleva 40 gramos? ¿40 gramos lleva? sí, lleva 40 gramos y aparecen tres formatos en el folleto y a mí me han enviado el rosita este de aquí pero está muy bien, está muy bien yo no soy muy dada a darme baños porque con esto de que murcia agua para todos pues hay que ahorrar pero alguna vez, alguna vez no digo yo que no lo voy a hacer pero bueno bien, continuamos con este producto que es súper curioso ¿esto qué es? es que lo tengo que ver porque aquí viene todo en japonés es un pincel que se supone que es para hacer como falsas pestañas por lo que estoy viendo es que no tengo ni idea esto que es a ver, dejadme un momentito que lea ah, vale, ya sé lo que es es para, es una especie de eyeliner pero que también sirve para crear un... como para crear como si tus pestañas fuesen más tupidas os lo voy a abrir a ver, os lo voy a abrir esto yo no lo he visto en la vida, ¿veis? ellos también le dan muchísima obsesión como tienen los ojos bastante rascados le dan mucha obsesión a lo que son los ojos cuanto más grandes mejor a ver bueno, pues este es el pupillón o el pincel y entonces ah, mira que gracia pues sí, es como una especie, como si fuese rotulador y entonces se supone que esto te lo pones en las pestañas ahí y te hace como si tuvieses pues más pestañas muy curioso esto es cuestión de probarlo pero la marca se llama Chanteys vale, también me han enviado esto que son unos parches para... parece para los ojos y otro, ¿sabéis para qué? parece que han visto mis vídeos para esta línea de aquí que ya sabéis, por lo menos a mí se me está empezando a marcar tanto el entrecejo como esta de aquí de hecho no puedo abusar del maquillaje porque si no se acentúan más y son unos parches para colocarlos tanto debajo de los ojos como en... en... en las arruguitas así que está muy bien y dice que te lo tienes que dejar de 10 a 15 minutos ah, pues genial este producto me ha encantado esto es un... dice que es un agua limpiadora y entiendo pues que tiene que llevar miel y extracto de abeja dice que es una loción limpiadora o sea, yo... vamos, intuye que es un agua micelar si no me equivoco de todas formas os lo iré dejando por pantalla porque estoy segura que si no os voy a liar seguro y esto no sé lo que lleva dice que dura 28 días los ingredientes no os lo puedo decir y yo calculo que llevará unos 200... sí, unos 200 mililitros aproximadamente y por último me han enviado este producto que esto yo no lo he visto en la vida por lo que he leído esto dice que es un limpiador un removedor de maquillaje es como si fuese un dermaroller pero no lo sé o sea, lo que pone aquí lo que... dice que sí que es para remover y limpiar el rostro y se tiene que echar agua cuando sea necesario qué cosa más curiosa yo esto no lo había visto en la vida uy, esto os voy a hacer un vídeo porque tengo muchísima curiosidad este es que de verdad es que son genios no sé, tengo muchísima curiosidad dice que es un removedor de maquillaje dice que limpia y que le apliques agua cuando sea necesario qué fuerte y lleva aquí una tapita a ver lleva una tapa ah, mirad pues va así qué fuerte esto lo voy a probar qué curioso igual funciona súper bien en la cajita de información os voy a dejar el link de... en este caso por si os queréis suscribir este es de noviembre la cajita de noviembre la que me han enviado a mí no sé si la conocéis la caja no la conocíais y qué os parece también me... también quiero saber vuestra opinión por si no os gusta este tipo de cosas o este tipo de cajas pero a mí como me encanta la cosmética japonesa envían a todo el mundo si no me equivoco los gastos de envío son gratuitos por lo que estuve viendo y os voy a dejar también en la cajita de información el vídeo de... me voy a poner de acuerdo con Verónica para que las dos lo subamos el vídeo al mismo tiempo y así podéis ver pues tanto lo que a mí me han enviado como en este caso lo que le han enviado a ella que lo que yo vi es que no tenía absolutamente nada que ver aparte creo que envían pestañas postizas todo producto es japonesa si los productos la cosmética japonesa es... vamos una pasada así que nada espero de verdad que os haya gustado el vídeo os mando muchos besos muchos abrazos y espero que tengáis un feliz día por supuesto que sí adiós